hoy es 2 de noviembre y en méxico se celebra una de las tradiciones más importantes y motivas el día de muertos y en la visión democrática de la historia te contaremos sobre su origen esta bella tradición llena de colores música y recuerdos ha existido desde épocas prehispánicas aunque entonces no tenía el mismo significado que tiene ahora que puede ver la raíz y la importancia que nuestra cultura dio a la muerte un ejemplo claro de esto eran las ofrendas a los difuntos ya que se creía que debían dejar cosas que podían necesitar en su viaje al inframundo sin embargo con la colonización española y la evangelización de las creencias comenzaron a fusionarse resultando en sincretismo donde las creencias de ambas culturas se mezclaron de manera evidente el día de muertos es una celebración que une el pasado y el presente manteniendo viva nuestra rica herencia cultural así que en esta fecha especial recordemos a aquellos que ya no están con nosotros celebrando la vida y la muerte en una festividad que nos conecta con nuestra historia y nuestras raíces y tú pones ofrenda como la decoras déjanos tu comentario y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca